Terminada la semana laboral y escolar, son muchos los que hoy aprovechan para hacer un plan de rebajas. Los descuentos comenzaron el martes y los comerciantes están contentos con la primera semana de rebajas. Aseguran que el tiempo ha ayudado a que mucha gente visite las tiendas y confían en superar las ventas del año pasado. Las rebajas van poco a poco, ya sabes que esto no es una locura, pero bueno, nos conformamos que mejore este año, que vaya mejorando poco a poco y que vayamos saliendo de esta crisis tan dura que hemos tenido. Respecto al porcentaje de los descuentos, opiniones de todo tipo entre los clientes. Algunos están conformes y otros piden más. Yo creo que habrá más este año que otros años. Sí, hay del 30, del 40, sí, está bien. Bueno, bonito y barato, no se puede de cariño. Segunda rebaja es mejor. A la hora de comprar, a pesar de que hay algún que otro impulsivo, la mayoría tiene todo bien pensado. Vengo con lo que quiero pensar. Lo miro en la página web y luego vengo y lo cojo. Voy con lista, venimos con lista. Entonces compramos lo de la lista y luego algún capricho más. Sean caprichos de última hora o cosas que necesitamos, lo cierto es que todos buscamos algo. El objetivo, encontrarlo y llevárnoslo a casa. Gracias.